La gobernadora Lorena Cuellar Cisneros y la presidenta honorífica del Comité Consultivo de Bienestar y Desarrollo Social del Estado, Fernanda Espinosa de los Monteros Cuellar, entregaron constancias de registro al Catálogo Nacional de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas a 57 comunidades de 16 municipios de Tlaxcala. En su mensaje, la mandataria refrendó su compromiso de velar por los derechos y el bienestar de los pueblos originarios del Estado, por lo que llamó a redoblar esfuerzos a fin de garantizar que sus voces sean escuchadas y que tengan las mismas oportunidades que el resto de la población. Para mí es tan importante saber que hoy se sientan atendidos, escuchados y que con esta constancia de que ustedes ya tienen vida prácticamente como pueblos originarios, tendrán la oportunidad también de hacerse de recursos, de gestionar, de ir a diferentes dependencias que puedan hacer suyos también sus demandas. Hoy con esta constancia hoy tienen una representatividad nacional y para mí eso es un gusto enorme. En tanto, la presidenta honorífica del Comité Consultivo de Bienestar, Fernanda Espinosa de los Monteros Cuellar, destacó que la inclusión de estas 57 comunidades originarias en el catálogo nacional representa un avance significativo en el reconocimiento de sus derechos y su libre determinación, así como la protección de sus territorios. garantizándoles el ejercicio de su libre determinación y autonomía. Con ello podrán acceder a recursos públicos de manera directa y también favorecerá el ejercicio efectivo de los derechos colectivos, incluyendo la decisión sobre sus tierras, territorios, recursos naturales y su patrimonio cultural. Este reconocimiento es un testimonio vivo de cómo en esta cuarta transformación cumplimos con saldar una deuda histórica. En su intervención, la titular de la Oficina de Representación del INPI en Puebla, María del Carmen Álvarez Juárez, expresó su reconocimiento al gobierno estatal por su apoyo a los pueblos originarios. Asimismo destacó que la creación de este catálogo proporciona las herramientas necesarias para coordinar las políticas públicas en beneficio de estos grupos, a nivel federal, estatal y municipal. Algo particular que es de resaltar es que generó mucha expectativa. ¿Para qué va a servir esa constancia que se les va a entregar el día de hoy? Va a servir para que ustedes ejerzan la libre determinación y autonomía en un marco de respeto a la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, sin violentar derechos humanos. Finalmente, en nombre de los habitantes de las comunidades indígenas del Estado, Itzel Hernández Flores agradeció a la gobernadora Lorena Cuellar su contribución al desarrollo de cada uno de los pueblos originarios, ya que ha sido esencial para fortalecer la identidad y los derechos de estas comunidades, permitiéndoles avanzar hacia un futuro más equitativo y justo. Para Coracit Noticias, Victoria Flores. Gracias. 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 Gracias.